Los elefantes son hoy en día los mayores mamíferos terrestres, sin embargo entre sus parientes más cercanos encontramos a otros proboscidios que ensombrecen a estos titanes actuales. Las 4 toneladas del elefante indio o las 6 del elefante africano son ridículas en comparación con algunos de estos gigantes del pasado. Quédate con nosotros para descubrir a los mayores proboscidios de todos los tiempos. El grupo hoy considerado parafilético de los gonfoterios dio lugar a los famosos elefantes con mandíbula en forma de pala, muchos de los cuales tuvieron complexiones muy robustas. Las especies asiáticas como Platibelodon grangeri fueron generalmente más pequeñas que las americanas, tal y como nos atestigua el enorme Amebelodon briti, de hasta 8 toneladas. No obstante, algunos ejemplares del europeo Tetralofodon longirrostris pudieron alcanzar tallas por encima de los 3,45 metros de altura y pesos de más de 10 toneladas, tal y como nos muestra el esqueleto mioceno de Villavieja del Cerro, en España. Muchos estegodontes no fueron precisamente grandes y, de hecho, son muy conocidos los ejemplares enanos de algunas islas del sudeste asiático, como Estegodon Sondahari, la especie del río amarillo Estegodont Zdanski, no obstante parece que pudo alcanzar tal vez pesos del orden de 13 toneladas y alturas de cerca de 3,9 metros en la cruz, mostrando que algunos estegodontes continentales sí que tuvieron enormes dimensiones. Este proboscideo, considerado ya un miembro de la familia de los elefantes actuales, fue uno de los primeros elefántidos en llegar hasta Europa desde África ya a finales del mioceno. Algunos restos de esta curiosa especie parecen indicarnos que este animal pudo alcanzar imponentes alturas de 4 metros en la cruz y pesos de entre 11 y 12 toneladas. Los Deinoterios fueron unos de los primeros proboscideos en alcanzar un gran tamaño y una amplia extensión geográfica. A lo largo del mioceno, estos magníficos animales de curiosas defensas curvadas hacia atrás entraron en Eurasia provenientes de África y rápidamente se extendieron por buena parte del continente. Algunos restos de la especie tipo Deinoterium giganteum sugieren que alcanzarían tallas de 4 metros de altura en la cruz y pesos del orden de 12 toneladas. Y ciertos restos algo confusos de Grecia nos parecen indicar que quizá algunos ejemplares de este género superasen estas impresionantes dimensiones. Aunque desaparecieron de Europa en el Plioceno, algunos de estos pioneros proboscideos lograron sobrevivir en el este de África hasta bien entrado el Pleistoceno, donde la especie Deinoterium bozasi estuvo presente hasta hace menos de un millón de años. Entre los Mammuts podemos encontrar a muchas especies de gran tamaño, como el temprano Mammut sudafricano, Mammutus subplanifrons, que alcanzó 3,7 metros de altura en la cruz y cerca de 9 toneladas, o el Mammut meridional, Mammutus meridionalis, que llegó a los 4 metros sobre los hombros y cerca de 11 toneladas. No obstante, es el posterior Mammut de estepa, Mammutus trogonteri, el que posiblemente alcanzase mayores dimensiones, con alturas de hasta 4 metros y medio y pesos de hasta 14 toneladas. Este gigantesco Mammut tuvo un gran éxito en las estepas euroasiáticas de mediados del Pleistoceno y llegó a cruzar hasta América, donde originó al imponente Mammut colombino, la especie Mammutus columbi. Sin embargo, el Mammut de estepa fue sustituido durante los últimos glaciales del Pleistoceno por el más conocido y más pequeño Mammut lanudo, la especie Mammutus primigenius. Los mastodontes se encuentran entre los mayores proboscidios de todos los tiempos, y aunque el nombre del género Mammut pueda llevar a confusión, no están cercanamente emparentados con los verdaderos Mammuts, los cuales están más próximos a los elefantes actuales. Figolofodon borsoni fue un gigantesco mastodonte que vivió a mediados y finales del Pleistoceno en Europa y pudo alcanzar tallas cercanas a los 4,1 metros de altura en la cruz y pesos del orden de 14 o 15 toneladas. Además, los colmillos más grandes jamás registrados, de unos 5 metros de longitud, pertenecen a esta fascinante especie. Al otro lado del Atlántico, su pariente Mammut Americanum tuvo tamaños más discretos, con una altura cercana a la de los elefantes africanos actuales, pero una complexión bastante más robusta. Los enormes mastodontes europeos desaparecieron con la llegada del Pleistoceno, pero los mastodontes americanos lograron sobrevivir hasta hace menos de 12.000 años. Los elefantes del género Paleoloxodon tuvieron unas robustas extremidades y fueron de gran tamaño ya desde sus orígenes en África, donde ciertos ejemplares de la especie Paleoloxodon reiki alcanzaron tallas de 4,3 metros de altura en la cruz y pesos de más de 12 toneladas. No obstante, el Paleoloxodontino más conocido es el elefante de colmillos rectos, la especie Paleoloxodon anticus, que proliferó en el Pleistoceno por la región del Mediterráneo, extendiéndose más al norte durante los cálidos interglaciales. Este animal es un importantísimo miembro de muchas faunas del Pleistoceno del sur de Europa, pero es su pariente asiático, la especie Paleoloxodon namavicus, la que se lleva el primer puesto de este top. Varios restos de este animal sugieren que, al igual que su vecino europeo, pudo alcanzar los 4,5 metros de altura sobre sus hombros, pero un fémur incompleto estimado en cerca de 1,9 metros de longitud y perteneciente a un ejemplar excepcionalmente grande, lo cambia todo. Esto nos daría que este titán pudo medir cerca de 5,2 metros de altura en la cruz y pesar unas 22 toneladas. Aunque estas extrapolaciones deben tratarse con cautela, nos muestran unas dimensiones fuera del alcance de cualquier otro mamífero terrestre y sólo comparables a las del rinoceronte primitivo del oligoceno Paraceraterium transuralicum. Hasta hace unas decenas de miles de años, muchos linajes de increíbles proboscideos vagaban por diversos lugares del planeta y algunos de ellos han dado origen a verdaderos titanes. Los elefantes actuales son los únicos testigos de aquel fascinante pasado que lucha por no caer en el olvido. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y poder disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!